Un colectivo de 450 instituciones busca incidir en las políticas públicas de los derechos de niñas y niños, que tradicionalmente no se toman en cuenta debido a que no cuentan con una credencial de elector. Pero este 2021, a través del Pacto Primera Infancia, se exigirán a los candidatos que los tomen en cuenta. Por ello, dentro del pacto desarrollan una plataforma la cual los candidatos y candidatas que compiten por una de las 20.415 cargos de elección popular entre los tres niveles de gobierno, se comprometen que en caso de ganar, desarrollen políticas públicas para resolver sus problemas. Las metas son reducir la pobreza, anemia, desnutrición y obesidad, incrementar la lactancia en los primeros seis meses, incrementar la cobertura de vacunación, detectar la discapacidad y garantizar la educación a quienes la padezcan. Que el 80% de las niñas tenga acceso a preescolarios de calidad. Que 4 de cada 10 niños menores de 10 años tenga acceso a actividades parentales. Lograr el 90% de los registros oportunos de los niños y niñas y mejorar la erradicación de la violencia infantil. Mi nombre es Diego Gil, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!